Hoy en un sueño te encontré Como un loco te besé Y estrenamos nuestro amor Hoy lejos de la realidad Conocí la eternidad En un abrazo tuyo Cómo me duele saber Que esto es algo que solo soñé Nos desgarramos de placer Una promesa que no nos juramos letal sin testigos Aún prometimos el alma Hoy no doy cuenta que te amé Que mi vida ya dejé Un sueño te soñé Ayer Ayer Cómo me duele saber Que esto es algo que solo soñé Nos desgarramos de placer En un abrazo que no nos juramos letal sin testigos Comprometidos Tú y yo unidos Comprometimos El alma Hoy me doy cuenta que te amé Que mi vida la dejé Un sueño te soñé Ayer Que mi vida la dejé